En el día de ayer tuvimos la primera asistencia desde que arrancamos la temporada, el servicio de guardavidas que arrancó el domingo, ayer fue la primera asistencia que tuvimos con una nenita de tres años que estaba en la costa estaba con los padres, se estaba asfixiando porque se había metido tierra en la boca, tierra y arena el cual el padre se dio cuenta y al no poder hacer nada vino hasta el puesto, este es el puesto 3, estamos en el sector 1 vino al puesto, me hace saber que su nena no podía respirar entonces yo agarré, le hice una maniobra de Hemley que se llama la agarro a la nenita, como era chiquita la podía manejar entre mis brazos le pongo la mano, en el pecho la pongo boca abajo le golpeo un poquito la espalda, le abro la boca y eso hace que salga toda la arena y la nena pueda respirar esto fue, o sea, fue rápido, te lo cuento rápido pero fue una situación bastante intensa y gracias a Dios no pasó mayores ¿Estas maniobras se suelen practicar siempre en los cursos de guardavidas? Sí, mayormente nosotros antes de arrancar la temporada siempre trabajamos en coordinación con los bomberos de Rawson que nos hacen una capacitación de RCP y primeros auxilios ¿Qué fue lo que te dijo el padre después de que pudiste salvar a la nena? No, no, anteriormente me dijo disculpame si te insulté sinceramente no lo escuché porque yo creo que con la desesperación de que tu hijo se está ahogando y no poder hacer nada y querés que la saquen, pueden pasar muchas cosas, decir muchas cosas después me agradeció y bueno, me pidió disculpas y nada ya te digo, así como me tocó a mí, le podía tocar a cualquier guardavidas y lo importante es que estábamos en la costa y bueno y que no pasó mayores y que pudimos salvar a la nena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!